En el mes de agosto el cielo de Barranca Bermeja se llena de colores por las cometas con la llegada de los vientos durante este mes. Año que se ha convertido una tradición para las familias barranqueñas que elevan sus cometas en ese espacio en el Coliseo de Luis Efe Castellano, Cancha Polis Deportivas, entre otros escenarios. Este año estamos trabajando, como usted verá, estamos trabajando con los muñecos y queremos llenar el Coliseo los lunes hasta los viernes y los fines de semana. Todos los fines de semana estaremos allá vendiéndole cometas y llenaremos el cielo de cometas. Quiero que todo el mundo este año vaya a elevar cometas con la familia, la paso un rato allá en el Coliseo los fines de semana. Aquí tenemos al conocido Copi, este hombre durante toda su vida se ha dedicado a elaborar cometas. Ya llevo 20 años la tradición de las cometas acá en el barrio Pueblo Nuevo. Esta tradición viene de parte de mi papá, él fue el que me enseñó y siempre he elaborado cometas. Yo trabajo con palo de coco, no trabajo con más ninguna... Sí, me gusta elaborar como otras personas que trabajan con bambú, no me gusta. Mi tradición es la palma de coco, es balsita, ¿sí ve? Y siempre he elaborado mis cometas. No me gusta el plástico, ¿sí ve? Porque aquí el plástico es muy poco, pero la tradición de elevar una cometa es de papel. En este mes el territorio colombiano celebra estas fechas con cientos de festivales para elevar cometas o elaboración de las mismas. En estos espacios muchos barranqueños aprovechan para utilizar con sus manos la creatividad a la elaboración de las cometas.